Bien, muchas gracias. Buenas tardes, Claudia. Así es, en efecto, pues, los maestros están preocupados en la zona sur. Son varios los municipios de los cuales están sintiendo amenazas, y no solamente esto, sino que han sido víctimas de asalto y también maestras que han sido violadas. Han cerrado hasta escuelas en algunos lugares. Así lo manifiesta Carlos Mario Herrera, dirigente del IMPREMA, y posteriormente escucharemos a Carlos Aguirre, quien es portavoz de la policía con relación, pues, a lo que ellos van a hacer para tratar de brindarle protección a los maestros. Hemos hecho una solicitud por escrito al comisionado de la UDEP número 6 para que se le dé protección y presencia policial en aquellos municipios donde la incidencia de violencia es alta, precisamente en el Corpo, Concepción de María, San Marcos de Colón, Pespire, y entre otros municipios. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay amenazas de compañeros, han sido asaltados, otros han sido violados. Tenemos algunos casos totalmente registrados en nuestras manos. Y a raíz de los eventos que se ha dado en las últimas semanas, precisamente en la zona del Corpo, hay compañeros que han renunciado. En la última audiencia se nominaron dos compañeros para esa zona y ya tenemos la renuncia porque ellos tienen temor y dicen que ellos primero la vida y después un empleo. Que al final, pues, estamos haciendo un nuevo plan operativo para que este año fortalecer la operatividad y sacar de circulación bandas criminales que todavía, pues, hay secuelas en algunos lugares y que de repente, pues, los maestros tienen temor a impartir sus clases o a estar viajando por esos lugares y seguro, pues, van a recibir el apoyo necesario por parte de la Policía Nacional en este año electivo que se nos aproxima ya para la próxima. Visitarán la ampliación del PCM para que puedan así realizar también, pues, el estado de sección en otros municipios de los cuales han huido estas personas que son bandas criminales. Yo con esta información continuamos, pues, y vamos hasta estudios principales. Muchas gracias.